Hola amigos, hace mucho que no subí video, pero me enteré de algo que tenía que enseñarles y les juro que les va a gustar, y este es el Parasite Rebloat 2.2, como pueden verlo aquí ya lo descargué, después de horas de estarlo buscando y de descargarlo, por fin encontré la joya con el cual se pueden hacer famosos en Facebook, en Twitter o cualquier red social publicando cualquier meme de la manera más, digamos, fácil sin tener que hacer contenido propio, entonces lo abrimos y ahí está, como pueden ver es la misma interfaz del Parasite Rebloat 1.0, nada más necesitas pegar aquí una URL de YouTube para poder descargar el video y acomodarlo a tu gusto, entonces vamos a YouTube y buscamos gatitos, ahí está, los videos de gatitos siempre son lo mejor para agarrar fama y todo, entonces le damos a este que es una compilación de videos y ya ven, se cayó el gatito, son varios videos, pero nada más vamos a agarrar uno, copiamos la URL, lo pegamos aquí y le damos aquí a descargar, se va a cargar poco a poco, sean pacientes, tarda un poco pero termina de cargarlo, ya está, entonces aquí en editar, pueden ver la opción de meme que quieran hacer, generalmente para videos se le pone meme simplemente, le vas a aceptar y tarda algo en procesar, a ver, creo que voy a cortar el video un poco en lo que termina de procesarse y ahorita vuelvo, y como ven ya está aquí el meme, terminado, nada más para poder verlo le damos doble clic, y ahí está, miren, tenemos el gorrito de Pikachu clásico del programa, y el texto que sale lo pone automáticamente basándose en los comentarios de YouTube, de los que tienen más likes o más dislikes, agarra al azar uno y ese es el que publica, y para subirla nada más pegas aquí abajo tu URL, esta es la que trae por defecto del programa, y pues eso fue todo, espero les haya gustado, ya saben, les dejo aquí en la descripción el link para poder descargar el Parasit Regulada 2.0, nos vemos, bye dia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.